¿Qué me quieres, Torete? Te traigo pasta americana que dicen que acá nos vale. ¿Sabe qué le digo? Pues que no parece cura. Me he visto, me he visto, me he tapo el culo, no sea. No sea, que se me pegue un tío bujarro, pirrio. Apaga la radio, chaval. El Fiti ha muerto. Me cago en todos sus muertos, el Fiti no, ¿por qué? ¿Y tú, cuándo has llegado? Tranquila, al tiempo de verte quilar, que te haces muy bien, cachonda. Animal. ¿Qué hago contigo? ¿Dónde te meto? Llévame contigo. ¿Para qué? ¿Para que estemos a medio tarde que te me pongas a parir? Cuando pillé al cornetilla le pego un curro que lo mató. ¿Por qué no sirvó? Sí que sirvó, que yo lo oí. Lo que pasa es que fue un sirvió muy canijo, con el miedo que tenía encima del pobre. La que puedo ir al mar con esta cacharra. ¿Y tú qué es lo que quieres? Ya lo sabes. Estás libre, suelto. Andar a golpe de pito. Pues yo de aquí me pego el piro cuando quiera. ¿Cuándo lo vas a hacer, eh? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo me saques del pijo? ¡Anda, escampa, pirulí! Estoy muy, muy contento con este 17º Accessit. Yo creo que puedo mejorar todavía, quizá el año que viene. Veo que estoy bien en fidelidad, no tanto en indiferencia rebelde, y sobre todo tengo que mejorar mucho en Stanislavski. Tengo que aprender mucho todavía esta parte y buscar una mayor transformación. Mi mayor deseo, bueno, es volver a ver todas estas películas con mis amigos, pero la verdad es que me gustaría volver a verlas siendo joven. Retroceder en el tiempo. Sé que muchos las vieron o las visteis en el cine de Lumiere, de Belviche, que es donde transcurre la acción. Yo las vi en el cine Capri. En el cine Capri la gente se volvía loca cuando el tolete decía, y luego me fui al Prat. Sí, me gustaría volver a ser joven y verlo en el cine Capri. Aunque cuando vuelvo al cine Capri es como si retrocediera en el tiempo y volviera a ser joven. Por eso, amigos señores, os recomiendo que volváis al Capri. Consulta cartelera.